Otra vez en Michoacán Una masacre ha surgido de Vargas y San José Yo les traigo este corrido Jugieron los R15 dejando muertos y heridos Los Guerrero y los Licea eran muy buenos amigos Nunca tenían problemas y siempre estaban unidos Pero aquel día de repente todo cambió su destino Año del 78 en manos de los Guerreros Murió Espíritu Licea que era un valiente sin miedo En el pueblo del colegio fue donde le hicieron fuego Ante el cuerpo los Licea La venganza le juraron Y en el año del 80 A Vargas se encaminaron Y a la salida del cine A tres Guerrero mataron Rubén Guerrero decía Temos de fin a este lío Matando a José Licea Los demás todos son míos Y aunque es José mi compadre Yo lo siento mi enemigo Y fue aquel 5 de marzo Del 82 del día Empezó la balacera Toda la gente corría Unos cayeron bien muertos Y el diablo se aparecía Al fin terminó el combate Cuando diez muertos cayeron Seis eran de los Licea Y cuatro de los Guerrero También Rubén y José Ahí los dos se murieron Cuando el gobierno llegó Ya todo había terminado Nueve hombres y una mujer Solo encontraron tirados De Zamora fueron dos Que ahí la muerte encontraron Por Zamora me despido Vivizando para el plan Ya descante este corrido Que todos recordarán Pasó en el pueblo de Vargas Y San José, Michoacán